Idéntica. Baxter Boy resata verdadera histeria entre sus fanáticas. Las fans de la época tenían menos de 15 años. Hoy la mayoría bordea o supera los 30. Yo soy fanática desde el 98, cuando vinieron a visitar. Lo tienen todo, todo, absolutamente todo. Son nombres muy especiales. Se organizaron como adolescentes para acompañar esa visita a Chile. Pienzos, cantos, gorros, poleras, incluso una bandera chilena. Fiesta muy significativa para las seguidoras. ¿Por qué quiere decir que se están considerando que tengan en cuenta tu país? Unas llegaron con bolsos, otras bailaron durante largas horas en el aeropuerto. Incluso no faltaron los desvistados. Pero volvamos a las reales seguidoras. Esas querían todo por sus ídolos. Tengo reserva con una amiga y mañana nos quedamos a alojar en el hotel para ver si podemos llegar a algunas partes de algunas campañas que estamos preparando. No solo van a buscarse alojar en el hotel Ruiz, sino también le entregarán un particular regalo al grupo certificado por la NASA. Que registran una estrella dentro de la constelación Andrómeda con el nombre de Backstreet Boys. Entonces, ¿cuánto cuesta ser una fanática de Backstreet Boys? Porque esto es bastante dinero. Si sacaba un presupuesto, alrededor de 450 mil pesos. La banda llegó en medio del caos. Subieron a su camioneta y fueron perseguidos. Son las fanáticas chilenas. Esas capaces de arriesgar su vida como se vive. Y en moto se las arregló para acercarse al grupo en plena futista. Sí, pero igual, mira, me autografiaron el póster, pararon ella, me autografiaron a ella, mira, ahí. ¿Te lo autografiaron mientras iban en la banda? Sí, sí. ¿En serio? Súper contenta. Vale la pena. ¿Quién te trajo y te hizo además la ayuda para poder perseguirla? Mi pololo. Que está escondido, que no arrancaba la pena en realidad. Pero bien, vale la pena. Igual los vi a la serie del aeropuerto, súper. Pero este es un pololo jugado y que te debe amar, pero de una manera. Sí, sí. ¿Dónde pasó? Sí, súper feliz. Me saludaron. ¡Uh! No puedo ir más. Consiguieron lo que querían, un segundo cerca de sus ídolos. Esta adrenalina es la que alimenta el sentimiento de los fans que esperan refletar el Movistar Arena para el show de Backstreet Boys.